En Ligadea, prefiero ir así con Limo. Uy, que pasa ese poquito para la escala de Aguinaga. ¡Dispalo! En el poste, en el travesaño. ¡Qué jugada hizo de Caxa! Ya sabemos que el que va a salir es pintado. Alberto García Azte busca a Ricardo. ¡La deja Aguinaga! ¡El arquero al gol de Aguinaga! Y gran gol, ¿eh? Una gran jugada. Midió la salida del arquero. Y bueno, Aguinaga está haciendo el 1 por 0. ¡Me ganas! ¡Me ganas! Aquí está el momento que se entrega el trofeo al campeón. Este es el máximo trofeo del fútbol de México. El que todos anhelan.